Fede, a romperito, por favor. ¿Estás ahí? Por favor, Fede. Bueno, y gracias de nuevo, Mariano, a toda la familia acá de Naracán. De mi larga vida, vamos a Ruca. Hermoso lugar. Gracias por apostar así a tantos toques acá, en un edito, completamente. Aprendí a escuchar la canción del viento Por necesidad, como respirar Y lo que escuché, se volvió velero Para navegar entre tormentas de la oscuridad Hay que perdonar, y es por uno mismo, no hay por qué cargar penas de alguien más. Y lo que solté, se volvió más mío No podemos enjaular lo que está destinado a volar Por eso te quedo aquí, por eso te fui a buscar en el otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente en el otro lado del mar Pero se siente a latir toda la inmensidad Te reconocí en el otro lado del mar Te reconocí en el otro lado del mar Te reconocí entre tanta gente Y lo que estaba construyendo un barco Aprendí a rezar Perdido en el mar Y el mapa que encontré Se volvió tesoro Se fundió en el oro de los ojos Que te dieron crecer Por eso te quedo aquí Y huyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar en el otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente a latir toda la inmensidad Por eso te quiero aquí Y huyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar en el otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve Pero se siente a latir Pásame el equipment Y huyendo cerca de lo que no se ve Tense a latir Tense a latir Diante Tense a latir Y huyendo cerca de lo que no se ve Fue para reconstruir todo lo que no se ve Y huyendo cerca de la inmensidad Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Fue para reconstruir, todo lo que no se ve Pero se siente a latir, con toda la inmensidad Muchas gracias, muchas gracias Salud